La sequía y la invasión de Ucrania por parte de Rusia han sido los temas protagonistas del encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía que la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta, Carmen Crespo, ha protagonizado. Así, la titular del campo andaluz ha enumerado las reservas de agua de los principales embalses de Andalucía para justificar que se haga todo lo posible urgentemente para ayudar a los agricultores y ganaderos. Imagínense ustedes las costas del sol, aquí hay muchos empresarios, si nosotros este verano tenemos en las costas del sol una situación no solamente de emergencia desde el punto de vista de los cultivos sino también desde el punto de vista de las empresas o desde el punto de vista de una empresa que para nosotros es de vital importancia como es la turística. Crespo también ha lamentado la parálisis en materia de gestión de aguas de los gobiernos anteriores, pero ha desgranado otras medidas en favor de los agricultores, como una exención para que no tengan que cumplir con los requisitos de la política agraria común o ayudas a los jóvenes agricultores. A pesar de esto, la titular agraria ha desvelado que la comunidad ya ha superado el 25% de agricultura ecológica que reclama la Unión Europea para el año 2030, con un porcentaje que en la actualidad se encuentra rozando el 27% con 1.369.000 hectáreas. Sobre la guerra que actualmente se vive en el este europeo, la consejera ha reclamado adoptar medidas en el IVA de los piensos del ganado ante la caída de importaciones desde Ucrania por la invasión rusa y ha destacado el impacto sobre otro sector estratégico para la comunidad. La aceituna es uno de los principales productos que Andalucía exporta a Ucrania y Rusia por valor de 34,2 millones de euros en 2021. Para empezar, para empezar. Ahora hay una parálisis total en los envíos a Kiev y el temor a los impagos de Moscú, según también a Semesa, que en estos momentos lo está valorando. No tenían bastante con los aranceles. Carmen Crespo ha intervenido en este evento de Europa Press Andalucía, donde ha sido presentada por el eurodiputado y portavoz de Agricultura y Desarrollo Rural del Partido Popular Europeo, Juan Ignacio Zoido.